Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera sobrenatural en este maravilloso día que el Padre Celestial nos ha regalado de estar aquí en tu canal preferido, Excelencia Cristiana Televisión. Así que prepárate, guerrero y guerrera de Dios que está ahí detrás de cámara, porque aquí estamos como lo prometido es deuda, aquí estamos con la promesa para cumplirla y es la segunda parte que esta mujer de Dios va a continuar revelando. Escucha esto, esta fue la persona, ya tuviste el insto del otro video y viste el video, esta fue la señora que fue vendida al diablo por 7 centavos, escucha esto y quiero que escuche para que te des cuenta que sucedió después de ser vendida al diablo, como Dios entra y como Dios rescata la vida de esta mujer, tú tienes que escuchar esto, no te muevas de tu asiento, compártelo esto a alguien. ¿Quién habla contigo? Tu amigo y hermano Pastor Rodolfo de la Cruz y estoy acompañado con esta gran mujer de Dios. Sí, Dulce María Reynoso de Félix, Gloria a Jesús. Estoy muy contenta, más que agradecida del Señor por darme la oportunidad de estar aquí una vez más para compartir la segunda parte de este testimonio, que yo sé que va a ser edificación para muchas personas. Dios mío, demasiado, demasiado fuerte esto. No permita que te cuenten esto, cuando tú lo recibas, envíaselo a alguien, ayuda a liberar a alguien de que pueda entender que en Cristo hay poder, amén, y el poder es de Dios. Así que prepárate, voy a dejarla para que esta mujer de Dios fluya, porque también yo quiero escuchar esto, aleluya, quiero escucharlo, porque esto me impactó. Así que sé que te impactará a ti también en este día. Bueno, en la primera parte nos quedamos en lo que era cuando nació el huevo, ¿verdad? Que era que este hombre que yo vivía, Gloria a Jesús, todo el que me visitaba, él sabía todo lo que me decían. Dios mío. Él sabía todo lo que hablábamos, todo, todo, todo lo que visitaba. Y un día yo me puse a pensar, yo dije, wow, pero ¿cómo es que él se da cuenta de todo lo que yo hago y hablo con la persona? ¿Cómo es que él puede darse cuenta si él no está por aquí y no hay nadie que le diga, Gloria a Jesús? Y un día él llegó, Gloria a Jesús, y cuando llegó, yo lo veo que se metió en un cuartico que él tenía, que era de trabajar su cosa. Él se metió ahí y yo me puse a brechar. Me puse a acecharlo a ver qué era lo que él hacía con el pollo. Dios mío. Y cuando yo lo vi, él se estaba metiendo el pollo por la boca entero. Wow. Cuando yo vi eso, yo me puse mala. Yo me puse mala. Yo me puse mala porque yo nunca había visto eso. Dios mío. Yo no sé qué pasó después de ahí, pastor. Yo no sé qué pasó, qué era lo que él hacía. Él se lo metía en la boca así, de la cabeza, el pollo la metía entero así. El pollo vivo. El pollo vivo. El pollo no le pagaba nada, después lo sacaba normal. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Cuando yo vi eso, yo me puse mala. Me puse tan mala que yo me caí en el suelo. Gloria a Dios. Yo comencé a llorar, llorar, llorar. Y él lo que hizo fue, no sé si fue que se apoderó de mí un demonio o qué fue. Yo me acuerdo que yo estaba tirada en el suelo. Y la barriga grandísima, se me crecía la barriga. Porque el trabajo que él me hizo fue con el barón del cementerio que el Señor lo reprenda. Wow. Que también se conoce como Gedelimbó, que el Señor lo hace y lo consuma con su sangre. Aleluya. Y él comenzó, buscó un agua de su altar y comenzó a echarme agua por arriba. Me dio una cosa a beber. Y comenzó a hacer una oración y una cosa. Y me hizo lavarme la cara. Porque era que él me tenía demasiado atada. Él me hacía tanta cosa. Y a mí una vez me dieron, él te hace cosas para que tú no puedas ver. No te des cuenta de todo lo que él hace. Dios mío, pero eso está serio. Eso está terrible. Eso está serio. Él venía y, sí, él me, ¿cómo se dice? Él me hace infiel con la mujer allá mismo en la casa. Me mandaba para el colmado y me decía, para el colmado más lejos me mandaba. Yo como una muchachita iba y era para él hacer su cosa mientras yo estaba por allá. Y un día yo lo encontré. Muy fuerte eso. Y yo estaba tan atada que yo me quedé igualita. Dije, ¿qué es lo que ustedes hacen? Porque era que él me tenía así. Ciega completamente. Ciega completamente. Wow. Pues déjame decirle del pollo que él me hizo. Gloria a Dios. Ese pollo, a lo primero yo le tenía como un cierto cariño, pero después yo fui cogiéndole miedo porque ya el pollo estaba demasiado. El pollo no podía ir a un perro allá en mi casa. Todos los perros que iban a mi casa, el pollo yo lo desfifarraba. ¿Cómo? Lo desfifarraba. El pollo le daba durísimo lo desfifarraba y los perros salían corriendo. Porque yo le dije que cuando él picaba, él le llevaba el pedazo a la gente. Una pregunta. ¿Y sus niñas vieron el pollo? ¿Y qué pasaba con la niña y el pollo? La más chiquita, la más chiquita que se llama Mabel. Esa fue. Esa era la que lo veía y dos niños de él. Porque él me llevó dos niños de él. ¿Y no atacaba a la niña suya? No, no la atacaba. Pero allá no podía ir niños de ninguna otra clase que fueran. Porque él le brincaba arriba. Y a él le gustaba brincarle como para los ojos a la gente. Y en la espalda. Entonces yo dije, ya yo no puedo tener este pollo aquí. Yo le decía, yo no puedo tener este pollo porque ese pollo, no, yo no quiero problemas, yo no quiero ese pollo. Llegó un tiempo que el pollo no era tan pollo, era como una polla. Y comenzó a poner huevo. ¿Y quién se iba a comer ese huevo? Porque no era yo. ¿A poner huevo? Comenzó a poner huevo, pero yo no sé de dónde, de quién era que él ponía huevo porque yo no veía ningún gallo ni nada porque es que él acababa con todo. Dios mío, todo producto de los demonios. Sí, ¿tú sabes lo que hizo? Muy fuerte. Duró, se echó una vez, como con veinte y pico de huevo. Y tú sabes, cuando ya los pollos estaban, ¿sabes lo que él hacía? Que se lo comían. Padre, no, pero eso es algo, hija, pues eso es algo. Gloria a Dios, se lo comía. Él abría los cosas y los pollos ya que ya iban a nacer, se lo comía. Lo desfifarraba, así se lo comía. No dejaba nada, gloria a Dios. Dios mío. Mi alma te adora a Dios. Y cuando él vio eso, él dijo, mira, vamos a tener que sacar a ñoño de aquí. Porque yo lo estaba pidiendo todos los días. Yo no quiero ese pollo aquí, yo no lo quiero. Dios mío, guau. Y un amigo de él fue un día y dice, pero ven acá, fulanito, ¿tú me vas a decir a mí que es un pollo? Eso no es un pollo, mi hermano. ¿Y a dónde tú has visto eso? Dice que un pollo dándole a un perro. Pero tú te estás volviendo loco. ¿Cómo? Brujo, que yo qué, le dijo. Él sabía que el pollo estaba preparado por los demonios. Sí, le dijo. Guau, muy fuerte eso. Yo creo que yo no te conozco, Zanga, no. Yo sé, Marcial, así que se llama Marcial. Yo sé que eso fue, que eso no es ningún pollo. Eso no es ningún pollo, no es un demonio, es un vaca que tú tienes. Dios mío, guau. Y yo comencé a coger miedo. Ya la gente no quería ir a mi casa ni nada. Mi familia no me visitaba en casa ni nada. Y yo, después yo dije, bueno, yo tengo que salir de todo. Cuando él vio de verdad que yo estaba por salir de él, ahí fue que comenzó el problema grande. Porque yo decía, yo me tengo que dejar de este hombre. Yo no puedo vivir así. Y me comencé a secar, secar y la barriga creceme. Y eso era un espumazo, un espumazo por la boca. Padre, padre. No dormía de noche. De noche yo no dormía. Y cuando me despertaba en la noche, ¿sabes con qué episodio me despertaba? Él parado frente a la cama con un machete vaciado. Frente a su cama. A mi cama, mirándome como el demoniado, así. Guau. Como que me quería picar porque él decía que me iba a matar. Gloria a Dios. Yo tenía miedo porque el hermano de él hubiera matado a una que no quería vivir con él. La mató. Muy fuerte eso. Guau. Y la mató. Entonces yo tenía miedo. Y mi familia volviéndose loca. Mi mamá, mi papá. Volviéndose loca. Nos ayudaban en casa. En una, me cuenta mi hermana que ella tenía problemas allá en Estados Unidos. Y ella agarró y se fue a donde una bruja. ¿Qué pasa? Que cuando ella fue a esa bruja, la bruja le dice, pero tú no tienes nada. La que tienes tú, es tu hermana que vive en Santo Domingo. Esa sí. Que vive con un hombre que es así, así, así. Tiene una verruga ahí. Y trabaja con fulanito de tal. Esa sí tiene problemas, le dijo la bruja a mi hermana. Guau. Y le dijo, él la vendió por siete cheles. Dios mío. Él la vendió por siete cheles. Y pregúntele a ella si él no le dio siete cheles. Y mira. Y le dijo, y él la amarró. Él le cogió, él le cogió toda la coyuntura. Y los cinco sentidos, la vista, todo. La boca, para que no hable nada. Le cogió todo. La medida, ella durmiendo, ella no se dio cuenta. Que te había atado a ese demonio, te había hecho un pacto contigo. Sí, porque. Para que no te liberara jamás. Para que no te liberara jamás. Y que todos los días lo que vieras, yo me quedara ahí tranquila. Guau. Muy fuerte. Y yo dije, guau, yo no puedo con esto. Entonces, cuando ese día, mi hermana, después de ir de la bruja, mi hermana se puso furioso, se puso loca. Y dijo, ay, Dios mío. Y comenzó a llamarme por teléfono. Yo no tenía, sabe que antes no había celulares. Era teléfono residencial. Y la única que tenía teléfono residencial ahí en Andrés, donde yo vivía, era una amiga mía que tenía un colmadito. Y ella siempre me llamaba ahí. Cuando ella siempre me llamaba, yo estaba muy bien, normal. Dice, ay, te llama fulanita, te llama Caribea, coge la llamada. Pues ese día él no quería, porque ya él sabía. No quería que mi hermana, que mi hermana hablara conmigo. Y me decía, si tú vamos a tener problemas. Yo dije, pues vamos a tener problemas, porque ya yo estaba decidida. Yo dije, vamos a tener problemas, porque es mi hermana que me llamó y yo voy a ver qué es lo que ella quiere. ¿Por qué tú no quieres que yo haya hablado con mi hermana? Guau. Ahí yo me di cuenta de una vez que había algo. Y cuando coge el teléfono, mi hermana me dice, ay, vel, ay, manita. Yo tengo que decirte algo. Tú no sabes que yo fui donde una bruja que sabe muchísimo. Y yo voy a ir a consultarme yo. Y ella lo que me dijo que la que tiene problemas eres tú. Y que pasa esto y esto y esto y esto y lo otro. Y yo dije, Dios mío. Y dije, no, y ella estaba montada en San Miguel, que el Señor lo reprenda. En San Miguel. Y él dijo que él te hizo, que ella, que el polonista te hizo esto, esto, esto. Te cogió la medida, tu acotato, la coyuntura, la boca, los cinco sentidos, todo. Todo. De la cintura, de los brazos, de los codos, de todo. De todas las coyunturas, de los pies. Y eso fue durmiendo. Y que él te dio, y esa cinta se la llevó el varón del cementerio. Y me dijo, wow, muy fuerte eso. Y me dijo, y esa mujer dijo, que si tú pasas el tal día, te vas a morir. Y yo me estaba casi muriendo ya. Me estaba muriendo. Y dile que dije yo, San Miguel, que yo sigo la libertad. Pero mentira del diablo. El diablo siempre quiere darse la gloria a él. Es un engañador mentiroso. Es un engañador. Falso. Wow. Es un engañador. Pero yo sabía que no, que no era él que me iba a libertar. Yo sabía, porque yo tenía conocimiento de Dios. Es que un diablo no puede echar fuera otro diablo. No, jamás. Es que el reino de la tinieblana no está dividido. No. Wow. Entonces yo agarré y le digo, ah, sí. Y cuando me dijeron eso, yo lo que agarré fue que hice y cogí y me puse a ayunar. Oye, si yo soy cristiano, me puse a ayunar. Yo no sé por cuánto. Yo sé que era muchísimo día. Me puse a ayunar. Todos los días me quedaba trancada en mi habitación ayunando y leyendo la Biblia. Y él me tocaba y decía que abriera, que era lo que yo hacía ahí. Pero él sabía. Y me decía, pero ¿qué es lo que tú haces ahí? Pero ábreme. Yo no abría. Yo hasta que yo no terminaba ese ayuno, en la tarde yo no le abría. Y cuando una vez yo me salgo de que termino el ayuno y voy a salir para afuera para comer algo, lo veo, él está en la galería sentado. Como mire, endemoniado y pico. Furioso. Ese hombre estaba furioso. Sabe que estaba haciendo una guerra espiritual. Sí, él sabe. ¿Sabes cómo estaba él? Leyéndome la Biblia al revés. Tenía la Biblia. Él se buscó una Biblia. Él no tenía Biblia. Se buscó una Biblia. Y la estaba leyendo los Salmos al revés. Con la Biblia al revés. Y lo estaba leyendo. Leyéndomelo a mí. Y yo me reí. Le dije, ¿te crees que vaya? Con Dios nadie puede. Yo soy nadie. Wow. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Estaba marcada para un propósito. Sí, marcada con un propósito. Wow. Gloria a Jesús. Dios mío. Y él, cuando me veía allá, él estaba así, como que se empichonaba, se endemoniaba. Y yo le decía, tú no me vas a matar a mí. Tú no me vas a matar a mí. Porque yo estoy con Dios. Y el diablo no puede más que Dios. Pues ahí ya, en ese entonces, comencé a ver a Satanás por todos lados. Ahí el Satanás yo lo veía. Se me acostaba en la cama. ¿Llegó alguna vez a verlo? No en sueños ni revelación, literalmente. Así, literalmente. Wow. Es serio. Yo luego llegué a ver. ¿Y cómo vio ese personaje que el Señor nos comprende? Ese personaje se ponía normal, como un hombre normal. Pero que hay gente que creen que él tiene cacho y rabo y le hace una pantalla y una carabela. No, no, no. Él no estaba así, nada. Él estaba normal, como un hombre normal. Como al menos cuando yo lo vi, era un hombre harto, moreno, con los ojos grandes. Y cuando él se reía, porque él siempre que me miraba, él se reía. Tenía todos los dientes de oro. Wow. Ay, gloria a Dios. Wow, muy fuerte, muy fuerte. Él tenía todos los dientes de oro. Y él siempre me abría los ojos así. Y se reía. Y con estos dodeitos, él me hacía así. Que viniera para él. Me llamaba así, me hacía así que viniera. Ay, Dios mío. Y a lo primero yo tenía miedo. Pero después, cuando yo me metí ya en ayuno y leyendo la Biblia y llorándole a Dios. Y llorando. Yo le lloraba a Jehová. Yo le decía, Señor, yo no tengo por qué estar cargando con todo esto. Si yo no le he hecho daño a nadie. Si yo no, no, no. Nunca le hice daño. Yo no le he quitado marido a nadie. Yo no he hecho maldad. ¿Por qué yo tengo que estar pasando por esta cosa? Yo no quiero a ese hombre. ¿Por qué yo no me puedo dejar a ese hombre? Pastor, déjame decirle que yo recogía todo para irme. Y yo no me podía mover de la puerta hasta que él no llegaba. Dios mío, wow. La atadura tan fuerte que él me tenía. Él me decía. Y desde que él llegaba, ya de lejos de por allá venía corriendo y me decía que para donde yo iba. Sin llegar bien a la casa. ¿Dónde tú vas? ¿Dónde tú vas? Y yo le decía que me voy. Pero no podía irme en verdad. Dios mío. Wow, eso está serio. Sí, pero la vez que yo le dije que yo fui donde, que yo me encontré con la amiga mía, con la amiga mía me llevó para su casa y que nos encontramos con el señor. ¿Usted se acuerda? En la primera parte. Sí. Con ese señor haitiano. Él me mandó, me mandó un remedio, oiga. Él le dijo, le dijo a la amiga mía, esa muchacha está bien atada. Ese hombre la tiene amarra por toda la parte. Él le tiene una preparada que cuando ella se vaya es para matarla. Porque él dice que si no es de él, no hace de nadie. Y yo decía, si él me lo dice, a mí es verdad. Entonces, ella se apareció el otro día. Cuando ella se apareció el otro día, él era a mí y así con ella. Pero cuando él la vio, fue como el mismo satán aquel día. Muy fuerte eso. Sí. Wow. Ella es cristiana ahora también. Y él se puso furioso y ella me llamó y me dijo, a mí no me importa. Y comenzó a traer a la puerta, y traer a todo y no le habló. Y diciéndole cosas, boceándole cosas. Y ella se hizo la chevaloca y me dijo, ven acá. Mira, el hombre te mandó a decir que Marcial te tenía amarra y que él te hizo esto y esto y esto. Y yo le dije, sí, yo lo sé. Ya mi hermana me lo dijo, pero yo lo sabía porque yo sé, él me lo decía también. Entonces me dijo, y mira. Y el hombre te mandó a decir que compre un huevo. Oye, el mismo show del huevo. Dios mío. Un huevo contra otro huevo. Que compre un huevo. Y que cuando tú compres el huevo, diga, no es el huevo que compro, sino los cinco sentidos y los siete pensamientos de fulanito de tal. Pero que nadie te escuche. Y a símito yo fui y lo hice para todo. Oye, yo quería libertarme. Y yo dije, bueno, yo lo voy a hacer todo lo que me digan. Y yo agarré y fui al color de símito. Cuando yo voy pasando, el dinero a la gente, por dentro de mí yo dije, no es el pasito, no es el huevo que compro, sino los cinco sentidos y los siete pensamientos de fulanito de tal. Y a símito lo hice. Y fui. Entonces, yo tenía que acotarme con ese huevo. Ese huevo ahí en mi parte íntima. Metido ahí. Y que cada vez que yo vestía de negro entero. Oiga, porque era un ritual. Era un ritual. Guau, le están poniendo así un ritual también. Sí, un ritual. El mismo diablo. Ay, Dios mío. Para enredarla aún más. Para enredarme más. Guau, qué padre de mentira. Ay, Dios mío. Muy fuerte eso. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno para todo. Entonces, me decía, cada vez que tú te despiertes, tú aprieta la pierna, aprieta el huevo. Y yo hice así, ¿verdad? Y si ese huevo se explota. No, no se va a explotar. No te preocupes, que eso no se va a explotar. Ay, Dios mío. Y yo que me gustaba dormir desnuda. Y yo me acuesto con este vestimiento. Una falda negra está allá abajo. Y una blusa negra. Y todo negro. Digo, bueno. Y yo no dormí esa noche. Porque yo estaba nerviosa. Yo decía, este hombre se despierta y me ve. Si ese hombre me... Porque él no dormía tampoco. Por eso es que le dicen el zombi a él. Alguien dice el zombi. Él no duerme. Y digo, si este hombre se espanta y me ve que yo tengo una vaina, me va a matar aquí mismo. Y yo, ay, Dios mío, que no se despierta. Ay, señor. Bueno. Y yo me duermo con mi huevo ahí. Y cada vez que estoy como durmiendo, que él quiere como poner la mano, yo me espanto. Porque él se ha abierto. Y yo, ¿por qué tú tienes esa ropa? ¿Por qué tú tienes esa falda? Porque yo, ay, no, no, no. Déjame decir que tengo frío. Pero era mentira. Y entonces dije que al otro día yo me tenía que levantar. Y cuando él saliera para la calle, sin que él se dé cuenta, yo tenía que pararme en la puerta de la calle y dejar caer el huevo sin ponerle la mano. Que se explote ahí. Y cuando luego se explotara, yo decir, según se reviente ese huevo, así se rompe todo lo que me hizo fulanito de tal. Oiga, que mentira. Que me mata dura aún todavía, tratando de barrarla cada día más. Y así mi mito fue. Cuando yo, él salió, yo de una vez fui, me paré en la puerta y lo dejé caer y dije lo que, y ahí mi mito apareció él. Dije, ¿y ese huevo? Como porque tiene un tigre, ¿y ese huevo? Y yo le dije, no, que se me cayó. Dije, ¿cárate, cayó? Y dijo, que yo vengo ahora. Y agarro y se fue. Se fue a reforzar su vaina. Pero cuando vino, apareció en la noche, no pudo hacer nada. Se apareció como a las 10 de la noche. Dios mío. Ya de por la mañana, estoy a favor. Y yo, Dios mío, tú me tienes que ayudar. Y yo ayunando, haciendo ayuno, haciendo ayuno. Y yo, Dios mío, ayúdame. Y yo llorando al Señor, yo no le echo daño a nadie, ayúdame. Yo me quiero ir de esta casa, yo lo voy a dejar a la casa, lo voy a dejar todo. Pero yo quiero que tú me liberte, Señor, liberta, me liberta. Bueno, en uno de sus ayunos, todo un día, eran como, yo me recuerdo que estaban dando la opción de la 12. Que en esos días fue como que empezó ese programa. Y yo estoy mirando la opción de la 12. Y yo siento esa voz, como un trueno que sale dentro de la pared. Y me llama por mi nombre. Y me dice, Bergui, levántate. Hacé esto. Despacito. No te ponga la chancleta. Y ve a ver lo que Marcial le está echando la comida. Dios mío. Gloria a Dios. Cuando yo me levanté. Wow. Que yo voy caminando así en puntita. Lo veo que él le está guayando algo a la comida. Dios mío. Él me cocinaba, pero yo siempre vivía mala porque era que él le echaba cosas. Yo le dije que siempre estaba con un espumazo y la barriga grandísima. Muy fuerte. Y cada día secándome más. Y cuando yo me quedo, me estoy para detrás de él y él ni cuenta se da porque él lo que está es haciendo su oración y echándole esa cosa, guayándoselo ahí. A los alimentos, guayándoselo, esa diabluda. Guayándos, ¿sabes lo que era? ¿Qué le echaba? Hueso de muerto. Eso le echaba. Porque su hermana me lo dijo, es hueso de muerto. Gloria a Dios. Dios mío. Y yo dije, ay Dios, me tome ese mundíceo. Me daba ese hombre. Muy fuerte. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Hija, una pregunta porque esto está serio. Esto está fuerte. Esto está terrible. De verdad que sí. Y yo sé que la gente que está detrás de cámara ahí está frisado porque esto es algo. Es gente que usted oye, que leí una taza. No, no, no. Esto fue salir de la garra del mismo diablo. Vendida al diablo por siete centavos. Y como Dios. Yo sé que la gente detrás de cámara está diciendo, ay, ¿cómo esta mujer pudo zafarse? O ¿cómo Dios la pudo liberar de las manos del diablo? A esa dimensión que usted estaba. Wow. A esa dimensión que yo estaba. El mismo Dios me pudo libertar porque cuando yo me metí todo eso día en ayuno. Pero ya le habían hablado de Dios o usted había ido a una iglesia. No, lo que va a ser aquella era descarriada. Yo había, cuando yo, cuando yo estaba niña, yo siempre iba a la iglesia. Mi tía me llevaba a la iglesia y yo me convertía. Wow. Pero lo que pasa fue que después mi papá y mi familia me metieron un diablo a los mormones. Entonces yo me fui para los mormones. Inmediatamente me bauticé ahí en los mormones y de todo. Me hice una revelación que yo me iba por un túnel, que salía de una claridad y me metía por un túnel oscuro. Y yo pude entender que era eso. Dios. Que yo salí de la claridad para meterme por la oscuridad. Wow. Y al final todas las cosas que me decían ellos, yo pude entender que no era el verdadero evangelio. Dios mío. Y entonces ya, cuando ya yo tenía como 18 años, hasta 18 años, yo dije, no, yo no, yo no. Yo le dije a ellos mismos, los misioneros, yo dije, no, yo no creo en eso. Yo no creo que... ¿Nunca pudo recibir liberación en esa religión? Yo no sé cómo voy a tener liberación en eso. Dios mío. Esa gente no liberta, no reprende, no hace nada. Gloria a Dios. Entonces... Muy fuerte. Hermano, yo lo que me puse fue a ayunar, a ayunar y a todo eso. Y ahí, cuando mientras más yo ayunaba, siempre se ponía más furioso. Más furioso, los demonios apareciéndose. Yo me montaba en un carro, iba a mandar mi tía para los frailes. Y cada vez que yo me montaba en Andrés, yo me montaba en un carro, ¿verdad? O en una guagua. Y ahí, cuando llegábamos justamente a donde está el cementerio de La Caleta, ahí se montaba ese joven como de 25 años. Nadie lo veía, pero yo lo veía. Y siempre se montaba a mi lado, no hablaba ni decía nada, con los dos ojos sacados. El que yo veía cuando yo estaba teniendo relaciones con él. ¡Guau! El que yo veía que él se transformaba en ese. ¡Ay, Dios mío! ¡Guau! Muy fuerte, muy fuerte eso. ¡Guau! Y yo iba a visitar a una amiga mía en el 10 de las Américas. Esos demonios ya me perseguían por todo. Eso no era de que en sueño ni que nada era literal. Se convertían en perro negro. Se convertían en un perro negro. Una vez yo fui a visitar a una amiga mía, y ese perro negro, primero era el muchacho, como de 25 años. Pero cuando yo me apegué del carro, él se apegó también, pero no hablaba ni nada. Siempre iba ahí detrás de mí. Detrás, detrás, detrás. Y después, ¡fuá! Me cruzó adelante. Cuando yo llegué a la casa de la amiga mía, se convirtió en un perro negro. ¡Dios mío! Pero no entró. Él se quedó afuera. ¿Y usted no salió corriendo? No, yo me quedé mirando. Es que ya usted estaba impuesta a ver esa clase de trabajo. Ya estaba impuesta a ver esos demonios. Eso demonios. ¡Guau! Y yo me quedé mirándolo. Yo no le dije nada a la amiga mía, pero yo le dije a él. Cuando veníamos en el carro, se montó un muchacho con los dos ojos sacados al lado mío. Y él se explotó de la risa. ¡Guau! 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 Y digo yo. Y no es la primera vez que yo lo veo. Se me monta cada vez que yo me monte en la guagua. Siempre se monta. Y le dije, y ahora venía detrás de nosotros. Cuando nosotros nos apegamos, se apegó y venía detrás de nosotros. Y ahora se convirtió en un perro negro. Míralo ahí. Y se quedó mirando el perro. Y el perro mirándonos así, con esos ojos rojitos. Mirándome fijamente de afuera para adentro yo. Y ahí yo tenía miedo. Yo ni me quería ir de la casa de la amiga mía. Yo dije, ay Dios mío. Pues cuando nos montamos en la guagua, para irnos para nuestra casa, para la casa, para allá, para... Para los frailes. Para los frailes. No, para allá, para Andrés. Para Andrés. Ahí se montó el muchacho otra vez. Y cuando llegamos, ahí justamente, usted sabe dónde está, que hay un colmado de aquel lado, que ahora hicieron como un elevado. Sí, sí. Ahí no está el cementerio. Ahí siempre se quedaba. Muy fuerte eso. Sí, se quedaba ahí. Entonces yo dije, yo no puedo vivir con esto, yo no puedo. Y ya lo último, ya lo último, cuando yo estuve revelaciones que me decían, ya. Como que yo ya estaba libertada, ¿verdad? Ya. Te puedes ir cuando tú quieras. Así me te agarré. Una vez, una vez el tío mío vino a visitarnos, porque mi hermano tenía un negocio de bebida. Y el tío mío, yo le dije, mira, cuando Marcial no esté mirando, yo voy a entrar a la par de ropa mía en el baúl del carro, disimuladamente, para que tú me la lleves para allá, me la deje allá donde mi abuela. Y él me dijo, sí, sí, mete lo que tú quieras. Y yo nada más segué mi ropa, le dejé todo. Todo yo le dejé. Y siempre se quedó con todo. Dios mío. Por eso, nena, en esa casa yo no podía dormir. Se me presentaban los demonios. Pero él no se quedó tranquilo. Ya yo mandé la ropa, ¿verdad? Y ya él sabía. Ahí viene él con los siete, echéle otra vez. ¿Con los siete centavos? Sí, porque quería renovar el pato. Dios mío. ¿Qué pasó con los siete centavos de nuevo? Después que usted lo votó, que aparecieron en su cantera. No, espérese que yo no le he dicho. Espérese, eso está fuerte. Cuando me dice, me dice la hermana mía, mira, tú tienes que cogerle la medida a él. Dijo la bruja que tú tienes que cogerle la medida a él. De toda la coyuntura. Y que te lo van a poner, que él no va a despertar. Que él se va a quedar tranquilito. Tú le vas a coger toda la coyuntura. Le vas a hacer un nudo. En cada coyuntura. Aquí, en los ojos, en la boca, en qué sé yo qué. En los oídos, en todos los lados. Tú le vas a ir haciendo un nudo, un nudo, un nudo. Con tres colores. Rojo, verde, rojo. Tenía más. Rojo, verde y negro. Esos tres colores. Y tú le vas a ir haciendo un nudito en cada coyuntura. En los oídos, en la boca, en los ojos, en la cien, en el hombro, aquí, aquí, aquí en la cintura, en la rodilla, hasta llegar a la planta de los pies. Eso era para devolver lo que él le había hecho. Y devolverle lo que él le había hecho. Dios mío, muy fuerte eso. Yo tuve que ir a las doce, sola, al cementerio. Metía de negro enterecito todo. Yo tenía ese día, yo me puse un pantalón negro. Con una chaqueta negra, una blusa negra abajo, los brasiles negros, los pantalones negros, y una bota negra, hasta la media negra. Y me puse una gorra negra. Dios mío. Y tuve que ir allá, a la tumba del balón del cementerio, a devolver ese trabajo, con una cabeza de chivo negro. Oiga, escuche. Espérense, que eso está fuerte. Usted sola fue. Dios mío. Usted sola fue al cementerio a las doce. Tenía que ir sola, a devolverse. Con una cabeza de chivo negro, vela, una jiguera con café, batata sal, cazabe, ginebra, tabaco, borra de café, harina blanca, harina de maíz, arenque, y un moro de habichuela negra, sin sal, porque los demonios no comen comida con sal. Aleluya. Eso está fuerte. Wow. Oh, santo, y los siete centavos. Cuando yo fui allá, a la tumba del balón del cementerio, yo me estoy muriendo del miedo, pastor, pero yo quería, supuestamente, que libertad, ¿me entiendes? Dios mío, eso está fuerte, eso está terrible. Yo le hice todo eso. Y ese hombre fue así, como me dijeron, él no se movió para ninguna parte, se puso como un muerto atericado, así. Y después tenía, yo dije, cortarla como una tijera, que era símbolo de que se rompían todo lo que él viera ahí. Todo el pato. Todo el pato. Todo el pato se estaba rompiendo. Gloria a Dios. Y eso, todo eso yo lo eché en la jiguera. Y cuando llego allá, a la tumba del balón del cementerio, había muchísimo servicio. Y yo me paro y le doy a la cruz, como yo vi que él le hizo, le doy con un palo y lo llamo. Cuando ese pájaro llegó, otra vez, el bricero, y ese pájaro por encima de mí, todo eso acabándose allá atrás, yo muriéndome, temblándome, así, la mano fría. Y yo temblando así, y le vengo y le tiro la jiguera, porque yo estaba como, yo tenía como una rabia, además de todo. Yo estaba ya furiosa allá, porque ya estaba así. Yo le tiré la jiguera así, y le tiré los siete cheles, y le puse un belón, y se lo prendí. Le dije, mira, este trabajo, yo vine a devolverte lo que fulanito de tal me hizo a mí, que me vendió a ti por tanto, por siete centavos. Por siete centavos. Y oye lo que te voy a decir, él no es mi dueño para venderme, yo le dije, el único que puede venderme es Cristo, que murió por mí en la cruz del Calvario. Ay, santo, alabanza, aleluya. Yo le dije, este es el único. Cuando te dijo esa palabra. Oye, mire, gloria a Dios, me le dije, este es el único que puede venderme, porque él murió por mí, y él fue, él es el que me compró a precio de sangre. Le dije, oye, pero yo no era cristiana, pero yo sabía que estaba marcada, gloria a Dios. Y yo desaté esa palabra ahí, pero yo no sabía ni lo que yo hubiera desatado. Y le dije, mira los siete cheles, se los traje así. Y le dije, y espero que tú los recibas, porque tú di que no te gusta, di que romper, di que los pastos que tú haces, di que a ti no te gusta devolver, pero yo lo devuelvo en el nombre de Jesús. Dios mío. Porque él no es mi dueño, mi dueño se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y ahí lo vi cuando apareció el mismo hombre, vestido de blanco, rubio, con el pelo así, pero ahora no estaba aquí, estaba en la puerta del cementerio. Farao, de espalda. ¡Wow! Muy fuerte. Gloria a Dios. Muy fuerte. Farao ahí, vestido de lino blanco, así, el pelo así, pero de espalda, yo lo vi. Y digo yo, Dios mío, lo veo otra vez. Ahora sí que estoy yo asustado, porque por ahí que yo tengo que salir, él está ahí mimito en la puerta. Dios mío. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y yo no me estaba diciendo, ay, Dios mío, ahora cómo yo salgo, pero yo sigo ahí hablando con él. Le digo, yo espero que tú los recibas. Bueno, recibelo, porque a mí no me importa si tú no los recibes. Yo me desligo de ti. Pero eso se rompe hoy. Sí, le dije, se rompe. Me desligo de ti, eso se acabó ahí. Si tú quieres comprar algo, ve y cómpralo a él. A él es que tú tienes que comprar a mí, no. Yo lo perteneco a Jehová, Dios de los ejércitos. ¡Wow! Agarré y me fui. Cuando agarré y me fui, yo sentí que me tiraron piedra. Yo tenía que pasar por donde estaba el hombre. Yo sentí que me tiraron piedra atrás, que me estaban llamando. Yo sentía que todo eso se estaba acabando, pero yo nunca miré para atrás. Padre amado. ¡Gloria a Dios! Agarré y cogí un carrito. Yo me recuerdo que había unos carritos que cogían hasta Andrés. Sí, sí. Y me monté en un carrito de esos. Mira, hermano, nunca me volví para atrás. Cuando llegué allá a la casa, lo encontré ahí, la ropa de pie a cabeza. Estoy tiritando, digo, con un frío, digo, con dolor de cabeza, digo, que se le estaba explotando la cabeza. Y cuando me vio que yo estaba vestida de negro, así que yo llegué, ¿dónde tú estabas? Yo dije, no, en de Hortensia. Yo le dije, ¿dónde es la tía mía? Y me dijo, a mí nunca me duele la cabeza, eso está raro. Vengo ahora y se fue. ¿Sabes cuál apareció? A las 12 de la noche. Dios mío. ¡Wow! Entonces, al otro día, viene con la misma historia de quererme vender con los mismos 7 cheles. Vino con 7 cheles preparados otra vez. Y yo tenía unos muebles. Y él vino y roció como un agua en los muebles. Y quería que yo me sentara en ese mueble. Y tiró los 7 cheles, pero él creía que yo no lo estaba mirando. Yo lo vi. Y vi el mojado. Dios mío. Y me quería sentar a la fuerza. Y yo le dije, no, muchacho, es que ya, que tu brujería ya a mí no me hace nada, hermano. Voy fuerte. Es que tú no sabes que ya Dios me libertó, le dije. Gloria a Dios. Ya tú no puedes. Yo le dije, yo te dije a ti, que oye, que Dios es más fuerte que el demonio. Dios mío. Oye, con ese nadie puede. Gloria a Dios. Y él riendo, dice, que no, ven, que no, pero no es nada, es hablar, es que vamos a hablar. Y quería sentarme obligado. Y yo, que no, es que no, porque habla ahora, habla ahí, parado conmigo. Habla. ¿Por qué tú no hablas? Habla. No me vengas a sentar ahí, que yo no me voy a sentar, porque me quiere hacer lo mismo otra vez. No, te equivocaste, mi amor. Ya yo tengo los ojos abiertos, les digo. Ya está conociendo acerca de Cristo. Entonces, ahí, ahí se presentó Satanás. Se presentó. Ahí fue que se presentó. Yo lo vi en el otro, un cuarto que había vacío, y había una cama, y había varias cosas. Ahí yo lo vi, sentado arriba de la cama. Dios mío. Gloria a Dios. Sacado, muy bien vestido, un hombre muy elegante. Gloria a Dios. Y se sintió miedo, se sintió terror. Claro, yo sentí. Dios mío. Yo sentí como un poco de miedo, pero ahí mismo yo cogí como valor. Yo no sé si fue el mismo Dios que me dio ese valor. El mismo Dios, porque es que es todopoderoso. Gloria a Dios, santo, poderoso. Guau. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Ay, Padre, gracias por libertarme, Dios mío, Jehová. Gloria a Dios. Solamente tú podías hacerlo, Dios. Aleluya. Ay, santo. Si no yo hubiese estado muerta hace tiempo. Gloria a Dios. Y cuando yo le dije, mira, ¿tú crees que yo no sé? Lo que tú me quieres hacer, me quieres vender otra vez de nuevo. Yo le dije, dile a tu amigo que se vaya, que él no tiene parte ni suerte conmigo. Pero de quién tú estás hablando, de quién tú estás hablando. Y tú sabes muy bien de quién yo estoy hablando. Porque tú lo tienes que estar mirando, porque yo lo estoy mirando el que está ahí. Tú lo estás mirando. Y él dice, no, yo no veo nada. No, ahí no hay nada. ¿Cómo que no? Pero tú lo estás mirando el diablo. Míralo ahí. Que el Señor lo reprenda. Míralo ahí, ¿dónde está? Y me está llamando. Él no me tiene que llamar a mí. Es a ti que él te tiene que llamar. Muy fuerte. Él pertenece a él. Y ahí, cuando yo dije así, yo lo vi cuando él se tiró en el suelo. Se tiró en el suelo. Y cuando se tiró en el suelo, me abría los ojos así y se reía. Y todos los dientes lo tenía de oro. Y con esto me hacía así. Que viniera. Llamándolo una vez más. Sí, llamándome. Y yo le dije, mira, diablo, yo no te tengo miedo. Señor, te reprenda en el nombre de Jesús. Yo no te tengo miedo. Tú no tienes nada conmigo. Mira, él con ese que tú tienes que hablar. Habla con él. Gloria a Dios. Y al otro día, mi hermano, Patica, ¿para qué te tengo? Yo me fui. Me fui. Yo le dije, vengo ahora. Yo voy para una tía mía que viene en los carritos y todavía me está esperando. Agarré y me fui para San Francisco. Pero la cosa no termina ahí. Dios mío. No terminó cuando se fue a San Francisco. No, porque él, él, que él, él no se va por vencido. Él seguía. El Señor me lo mostraba. Dios ha sido bueno conmigo. El Señor me lo mostraba a él en la tumba del barrio en el cementerio. Haciendo, así rodeado de vela prendía así. Y me decía esa voz. Mira lo que te está haciendo fulanito. Si te va para la capital, te jode. Así me dice. Te jode si te va para la capital. Ay, santo, gloria a Dios. Dios mío. Yo decía, Dios mío. Vivo Dios tratando con usted. Sí, yo, Dios mío, padre. Guau. Pero, pato, déjeme decirle. Él decía que cuando yo lo dejara, él me iba a podrir mi parte íntima porque yo no iba a vivir con nadie. Que yo no iba a ser de nadie. Que si no, él me iba a matar. Que si no era de él, no iba a ser de nadie. Y yo le decía, mentira. Yo voy a estar con quien yo quiera. Porque es que yo no te pertenezco. Tú no tienes que ir conmigo. Aleluya. Y te lo voy a hacer ver. Yo le decía, yo te lo voy a hacer ver a ti. Que el diablo no es más fuerte que Dios. Y entonces, eso le molestaba a él. Y el mismo día que yo me fui de allá, de la casa, que yo me fui, me fui para San Francisco. Él me puso hasta por telemicro. Amigo, una foto mía. Dije que yo estaba desaparecida. Era para que la gente le informara. Oye la sabiduría que tenía. Por telemicro anunció una foto. Espérense que eso está serio. Con mía y de mi hija. Dije que estaban desaparecidas. Y después puso que yo hubiera matado a un policía, un agente, un hombre. Se atrevió a subir a la televisión una foto de que usted había desaparecido. Que yo hubiera hecho algo. Dije como que hubiera matado a un hombre. Que se yo. Oye, todo eso. Y después me dice a mí. Pero yo te vi en San Francisco. Pero yo te vi. Te digo que tú estás desaparecida como que tú hubieras matado. Oye lo que me puso. Dios mío. Wow. Mire, pero ese hombre me tenía una trampa fuerte. Y entonces yo dije. Ay, yo me quedé allá en San Francisco un par de meses. Y nada. Hasta que yo no me di cuenta. Me di cuenta que él se casó con otra tipa. Con una vecina. Y yo dije. Bueno, esta es mi fecha de yo ir para allá. Y de yo ir para allá. Porque ya él no me va a molestar. No me va a molestar. Wow. Nadie sabía. Porque ese día yo no tenía ni dinero para irme. Yo estaba con mi niña. Y yo. Wow. Llega un primo mío de Puerto Rico. Y me ve triste así sentada. Y me dice. Vergui, ¿qué te pasa? Digo. ¿Te quieres ir para la capital? Y digo yo. Sí. Y me dice. Pero nosotros no queremos que te vayas. Pero si tú te quieres ir. ¿Cuánto tú te vas? Y no me acuerdo cuánto fue que yo le dije contándome. Él me lo dio todo. Wow. Nadie sabía. Ni sabía mi tía. Ni sabía mi otra tía. Nadie. Cuando yo llego. Como ya. Esa fue. Esa era en la tarde. Que llegó la de mi tía. Una que ya. Ya murió. Yo llego allá. Cuando la tía mía me ve. Se pone la mano en la cabeza. Y comienza a dar grito. Y digo yo. ¿Qué fue? ¿Qué pasó María? ¿Qué fue? Me dice. Ay muchacha. ¿Para qué tú viniste? Porque le tenían un miedo a todo el mundo. Ay Dios mío. Yo considero. Ay Dios mío. ¿Para qué tú viniste? Ese hombre te está esperando de esta mañana. Digo yo. ¿Qué? Dios mío. A mí se me metió como una cosa. Porque yo digo. ¿Cómo él sabe que yo venía hoy? Sí. Ni yo sabía que yo venía hoy. Y que es de esta mañana. Y fue esta tarde que me dieron el dinero. Dios mío. Muy fuerte eso. Y yo dije. Pero no. Ese lo mato yo. Entonces ahí me pinchó en ello. Y yo dije. Porque yo estaba con puta que yo lo iba a matar. Dije. Para salir de él. Dios mío. Ese lo mato yo. Ese lo mato yo. Y cuando yo miro para atrás. Él está parado. Él está parado atrás de mí. Y la tía mía. Dando gritos. Dando gritos. Dando gritos. Nerviosa. Y la otra prima mía. Vete. Y vete. 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 Tú no sabes que ese hombre. Ella te anda buscando esta mañana. Y qué sé yo qué. Que ese hombre te puede matar. Y yo dije. A mí nadie me va a matar. Nadie. Yo estoy aburrida. Gloria a Dios. El que va a salir muerto va a ser él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Wow. Aleluya. Y en una. Él está. Se dice. Vámonos para la casa negra. Que esa casa es tuya. No dejes tu casa. Que sé yo qué. Esa casa está ahí. Y yo le dije. Quédate con todo. Yo no quiero nada. Nada quiero. Ni lo traten. Nada. Quédate con todo. Además yo sé que tú metiste a fulanita ahí. Quédate con ella ahí. A mí no me importa. Yo me siento feliz. Por eso yo vine. Porque yo sé que tú tienes una mujer y no me va a molestar. Oye. Dios mío. Wow. Seguía molestándome como quiera. Wow. Muy fuerte. Los demonios que poseía. Sí me poseían. Y me decía. Tú nunca vas a tener un hijo con más nadie. Si no es conmigo. Porque me hizo un amarre de vientre. Tú no sabes que se hace así a eso. Que se hace eso. Amarre. De vientre. De vientre. Eso es algo serio. Si eso es como algo que ellos hacen. Un ejemplo. Si tú quieres tener un hijo. Tú no puedes nunca conservar un niño. Y si tú lo conservas. Y si el niño llega a desarrollarse. Como quiera. Cuando nace se muere. Dios mío. Él me hizo eso a mí. Pero yo sé que el nombre de Dios. Dios rompió toda esa cadena. Gloria a Dios. Y sí. Él me hizo eso. Y él me decía eso. Y después. En verdad. Yo tuve par de embarazos. Y me tuve al morir. Por cierto. Y. Como quiera. Yo sé que Dios me libertó. Amén. Gloria a Dios. El último. Hubo un embarazo que yo tuve. En el 2008. Que yo me tuve al morir. Y él. Cuando él supo que yo estaba embarazada. Él se aprovechó un día. Y no sé quién le dijo. Que yo andaba por ahí. Por el barrio nuevo. Y se apareció. Y donde yo estaba. Y me dio la vuelta. No sé qué estaba haciendo. Me dio una vuelta. Así. Porque es un hombre terrible. Y me dice. Oye. Ya hacían ocho años. Que nosotros no habíamos dejado. Dios mío. Y todavía él seguía. Guau. Que los demonios. Y hubiera tenido muchísimas mujeres. Cuando quieren destruir el propósito. Sí. De Dios. De Dios en una persona. Porque el diablo. Tratan de hacer lo último. Lo que sea. El diablo siempre ha querido destruir el diseño de Dios. Sí. ¿Entiendes? Guau. Entonces eso era lo que él quería. Lo que él veía. Él decía. Tú tienes una luz muy bonita. Tú tienes una luz. Una cosa fuerte. Pero tú eres muy pendeja. Yo te voy a dar. Te voy a enseñar a ti a comprar valor. Yo quiero que tú vayas conmigo a la orilla del mal. Pero era mentira. Él iba a la orilla del mal. ¿Usted sabe a qué? Guau. Guau. Y él decía. No. Yo no voy para ninguna parte. Déjame así. Que Dios me hizo así. Tú no me vas a cambiar. Porque fue que Dios depositó eso en mí. Él decía que quería cambiar esa forma que yo tengo. De ser frágil. De conmoverme por la persona. A él no le gustaba. Él decía que no. Que yo tenía que ser mala. Hija. Pero mire. Esto está serio. Uno a veces quisiera frenar el tiempo. Gloria a Dios. Pero cuando uno está en ese movimiento de gloria. De esos testimonios. Cuando uno está frisado. Hermano. Porque uno mismo se frisa. Aquí está algo serio. Y la gente que está ahí detrás de cámara. Yo sé que está recibiendo esto. Gloria a Dios. Yo lo encontré a él chupándome a mí. Y yo sé. Y yo sé que la gente. La gente ha comenzado a escribir. Y la gente va a estar escribiendo. Yo quiero la tercera parte de esto. Porque el tiempo se nos ha ido tan rápido. Gloria a Dios. Así que comienza a escribir. Envíale esto a alguien. No te quede con esto. Porque esto es algo demasiado fuerte. Demasiado sobrenatural. Gloria a Dios. Así que prepárate. Porque tú tienes que conocer. Cómo esta mujer de Dios. Dios la liberta por completo. Cómo ella puede salir de ese diablo. De ese demonio. Cuando la habían vendido por siete centavos. Tú tienes que saber esto. Y conocer la parte que continúa. Yo quiero que esta guerrera de Dios. Una oración por ese pueblo que está ahí. Gloria a Dios. Y prepárate para la tercera parte de este tema. Que viene demasiado fuerte. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Mi alma te adora. Dios mío. Solamente Dios puede cambiar y transformar al ser humano. Gloria a Jesús. Nadie más tiene la potestad. Padre en esta hora te doy gracias. Gloria y honra Señor. Porque permitirme Dios mío. Traer este testimonio Señor. Hasta aquí. Hasta estas redes. Dios mío. Bendice Señor a todos los oyentes. Bendice al pastor. El medio por lo cual. Dios mío. Este mensaje ha llegado Señor. A toda esa persona Señor. Que están escuchando y viendo este mensaje Dios. Te pido por cada uno de ellos. Si están enfermos Dios mío. Envía la palabra. Se va. Sea tú sanándole Dios mío. Mira lo que tienen dificultad en sus hogares. En la familia. Padre. Oh Dios mío. Restaura los hogares. Padre. Restaura los matrimonios. Dios eterno. Oh Dios mío. Liberta Señor. Aquellos que están cautivos Dios. Aleluya. Aquellos que están Dios mío. Cautivos por brujería. Por hechicería. Por embrujo. Oh Dios mío. En esta hora Señor. Yo rompo toda esa cadena. En el nombre poderoso de Jesús. Porque yo no soy nadie. Pero Jehová Dios de los ejércitos. Que es que tiene el poder. La fuerza. La potestad para hacerlo. En esta hora yo le pido humildemente. Que sea él. Derribando todo altar que esté operando en tu contra. Toda brujería. Todo lirio. Toda lámpara. Se apaga en esta hora. En el poderoso nombre. De su hijo amado Jesucristo. Que murió por ti y por mí. En la cruz del salvario. Que Dios le bendiga. Y Dios te guarde. Wow. Impresionante hermano. Impresionante. De verdad que sí. Gloria a Dios. Y yo sé que la gente. Ha recibido esto demasiado fuerte. Porque son cosas que la gente no sabe. Que la gente no conoce. No conoce. Cómo se mueve el mundo de las tinieblas. Estamos aquí para desenmascarar. Todo argumento del diablo. Y reconocer quién es el fuerte. Quién es el grande. Quién es el poderoso. Guerrera. ¿Cómo podemos conseguir las redes sociales? Ya para cerrar esta parte. Bueno. Me pueden conseguir por medio de mis redes sociales. En Instagram. Como Dulce María Reynoso de Félix. También estoy en Facebook. Dulce María Reynoso. La elegida de Jehová. Y también tengo TikTok. Que es Dulce María Reynoso. Tú caminando con Jesús. Y así es. Misión y Pato. El ministerio. Misión y Pato. Mi número de teléfono. Para WhatsApp. Es 809-442-1017. Ahí estamos a la orden. Para. Si necesita alguna oración. Podemos ayudarle. Orando por usted. Que Dios le bendiga. Wow. Impresionante. Impresionante. Toda esa gente que está conectada. A través de la plataforma. Forma Excelencia Cristiana Televisión. Comparte esto. Quien habló contigo. Contuvo contigo. Tu amigo y hermano. Pastor Rodolfo de la Cruz. Que la paz de Dios descubra. Y comienza a compartir esto. Envíaselo a alguien. Para que también. Pueda ser liberado. A través de la sangre. Del Cordero de Dios. En el tema que viene. Que escribe. Yo quiero la tercera parte de esto. Porque esto viene serio. Como Dios liberta a esta mujer. Por completo. De toda esa atadura del diablo. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios. De intimidad. Y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación. Sanidad. Y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma. Cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios. Todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.